Por 13 años consecutivos, Telemundo Atlanta llevó a cabo la tradicional celebración Navidando, la cual, este año, 17 familias fueron nominadas por nuestra audiencia. Agradecemos a nuestros patrocinadores por unirse en este proyecto y poder brindar un poco de espíritu navideño, regalos, comida y diversión a estas familias que enfrentan momentos difíciles. A raíz de este importante evento, seguimos motivados en apoyar a nuestra comunidad hispana en Georgia.